vamos a aplicar la paginación y lo vamos a hacer de una manera bien profesional ok a qué me refiero con eso quiero que sea siguiendo el estándar de la industria para mostrar la información a la gente de cuántas páginas hay cuál es la siguiente página en qué página estoy y demás vamos a borrar este retorno que teníamos aquí prematuro y vamos a regresar el disco 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 producto service punto final y vamos a mandar el pagination litio que actualmente no lo está esperando el final pero bueno voy a grabar los cambios por acá voy a regresarme a mi producto service y aquí voy a recibir el pagination litio de tipo pagination litio asegúrense de importar el pagination litio de source común bien ahora es bien sencillo técnicamente trabajar con esto voy a hacer una desestructuración por acá constante y voy a tomar del pagination litio voy a tomar ambas cosas lo que es el page y voy a tomar el límite que yo ya sé que tienen valores aunque aquí me dice que son opcionales verdad en su momento cuando está escribiendo me decía que es opcional pero siempre van a tener un valor en fin en el fine mini todavía no estoy aplicando ningún web ninguna condición pero sería exactamente lo mismo ya lo vamos a hacer cuando hagamos filtros de órdenes por algún tipo ya vamos a hacer words no se preocupen por aquí si yo quiero decir que quiero tomar sólo la cantidad que tengo en el límite es decir sólo quiero 10 registros 5 registros entonces voy a poner aquí el take igual a lo que nosotros vamos a tener en el límite grabo los cambios esto es todo por ahora voy a regresar por aquí voy a tocar sen y van a ver que en lugar de regresar todos los registros sólo me regresó 10 puedo pedirle que me regrese 5 y ahora ya lo tenemos ahora pero qué pasa si yo quiero la siguiente página o la siguiente página sabemos que en en casi todo lo que es relacionado a javascript la primera posición es cero es decir la primera página es cero hay una propiedad aquí en el file mini que se llama skip es decir sáltate por ejemplo los primeros 10 registros los 20 registros 30 registros y en teoría la página nosotros la tenemos como 123 si quiero la página 1 en realidad yo no quiero que me salte la página el primer registro aquí sería como por 10 no hay que multiplicarlo por el límite pero en teoría lo que yo tengo que hacer acá es si la página es la 1 yo tengo que restarle 1 para que empiece desde el 0 ok entonces la página primera alza la primera página internamente para que esto funcione en la página 0 ok la página 2 sería la página 1 o el skip de 1 por 10 y así sucesivamente espero que esto tenga sentido no pero bueno lo que voy a hacer por acá es crearme ya la condición propiamente aquí voy a poner paréntesis y voy a tomar la página le voy a restar 1 y lo voy a multiplicar por el límite que la persona quiere eso es todo grabo los cambios page menos 1 por eso pusimos que fue un número positivo etcétera etcétera que voy a tocarse en y tenemos exactamente el mismo resultado pero yo quiero la página 2 y noten que aquí teníamos 4 si yo lo mando van a ver que aquí tenemos 14 quiero la página 3 ahí tenemos página 4 bueno página 45 no hay página 4 página 5 y así sucesivamente no hay una página 6 si no estoy mal van a ver y me regreso un arreglo vacío pero como saben nuestros usuarios cuál es la última página no sería útil que también lo supieran pero esto ya funciona bien añadamos y sigamos expandiendo esto sería útil saber cuánto sería el total de páginas total peyes el total de páginas nosotros lo podemos saber así a wey de 10 punto product punto count paréntesis y la condición bueno no de hecho no vamos a tener ninguna condición todavía así voy a saber cuántos registros hay se está quejando la wey voy a colocar este método como así como y ahí ya tengo el total de páginas ahora si yo quiero colocar el total de páginas yo voy a tener que construir una respuesta un poco más ordenada porque estoy aquí como que le faltan cosas no entonces voy a cortar lo que tengo por acá voy a abrir y cerrar llaves voy a escribir data dos puntos espacio y ahí voy a pegar ese resultado aquí puedo poner un agua y también puedo tomar los productos crear hacer cálculo aquí antes de varias formas no bien total peyes la voy a poner también necesito saber cuál es la página actual pero la página actual yo ya la tengo que sería la el page actual sólo que como aquí le estoy restando podría como confundirse pero la página actual es esta página para el usuario final entonces también sería bueno que regresemos después de esta data voy a poner una coma enter y aquí voy a escribir algo como meta data dos puntos ablación o llaves y aquí voy a colocar la página en la que me encuentro que va a ser igual a la page que tengo por aquí también vamos a regresar el total total peyes es igual a total peyes coma gracias a los cambios y regresemos aquí en sombra toquense y aquí tengo la meta data y aquí me dice cuál es el total de registros hay 47 y la página que me encuentro es la 1 si yo quiero saber cuántos es la totalidad de páginas yo tengo que dividir el total de páginas por cuantos quiere por página y eso lo redondeó al siguiente número positivo no entonces aquí podemos hacerlo también constante como mole algo como las page va a ser igual a las page ser igual al más punto y vamos a redondear lo siguiente número entero positivo dividamos el total peyes por cuántos quiere por página en este caso de el perfecto sería nuestro límite cuando quiere por página y eso sería básicamente todo este last page lo voy a colocar por aquí y decir que el last page ser igual al last page recuerden que en el equipo script 6 técnicamente no hace falta que ustedes pongan el nombre de la de la propiedad y si la variable y la propiedad y si llaman igual lo pueden usar de esa manera pero me gusta mantenerlo así como está para mejorar la legibilidad gracias los cambios vamos a estar por acá toquen sen y ahora si compactamos la data van a ver que tenemos un total de 47 registros estamos en la página 1 y la última página es la 5 y ahí ustedes ya pueden hacer otros cálculos vamos a ver puedo irme a la página 4 ahí tenemos registros en la página 4 aquí me va a decir que me encuentro en la página 4 y la última página es la 5 vamos a ver si es cierto voy a la página 5 aquí tenemos registros en la página 5 pero si yo me voy a la página 6 ya no hay data ahora aquí ustedes podrían mandar un error porque si ustedes están solicitando una página que ya saben que no existe podemos decir que no existe la página 6 o regresamos un objeto vacío ustedes sabrán qué quieren hacer yo no me voy a calentar más la cabeza siento que así está bastante bien nuestro endpoint para regresar los productos ok dejémoslo hasta ese punto y los veo en la próxima clase